Por segundo año consecutivo, el presidente municipal Carlos Morales Vázquez intentará actualizar la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción de Tuxtla Gutiérrez, que sirve como base para calcular el impuesto predial. De aprobarse, subirá el valor de las casas, pero también el impuesto predial. El impuesto predial se calcula sobre la base de tu suelo. Si tu suelo vale 2.000 metros al metro cuadrado, sobre eso. Pero si yo le estoy subiendo ese valor a tu metro cuadrado, pues yo estoy elevando todo lo que tenga que ver con impuestos que tengan que ver con el suelo, traslado de dominio, herencias, todo lo que tenga que ver, ¿no? Construcciones, permisos de construcción, todo lo que tenga que ver con el valor del suelo. La sesión está prevista para este 29 de agosto. En el orden del día, en el punto 13 pretende aprobar la Ley de Ingresos para el 2024. Y en el punto 4, esta actualización que en el 2022 fue votada, pero que ante la indignación social, no llegó al Congreso del Estado para su aprobación. El año pasado se aprobó el cabildo una sesión extraordinaria 47, si no mal recuerdo. Se aprobó una modificación estatable de valores. Por mayoría, el Congreso fue quien ni siquiera la sesionó, ni siquiera la votó, ni siquiera la dictaminó en Hacienda. Nunca tuvo un trámite legislativo al interior. La regidora Adriana Guillén adelantó que no votará a favor, porque aseguró que se trata de un duro golpe a la economía y que genera un problema social para las familias que aspiran a comprar una vivienda. Aumentando el valor de la vivienda, aumentando, pues yo veo a muchísima gente que tiene créditos de Infonavit pequeños que me dicen, no puedo comprar absolutamente nada en Tuxla. Y hoy lo que necesita Tuxla es esa vivienda accesible, esa vivienda que sea cotizable para los que tengan Infonavit, los que les pueda dar un crédito. Y realmente esto lo que está haciendo es abrir más la brecha entre que puedas acceder a tener tu vivienda propia. Acusó que apenas el año pasado hubo un doble incremento al impuesto predial y en caso de que se apruebe esta actualización, este impuesto volverá a subir. El año pasado, a partir de este año, en 2023, se subió la tasa del predial del 1.25 al 1.38. Es decir, todos los prediales de Tuxla este año pagaron 13% más. Todos. En segundo, que viene una actualización catastral para todo Tuxla, que te comentaba el año pasado, que es un proyecto en el cual se inversió más de 16 millones de pesos, en donde se tomó una foto de cada inmueble en Tuxla y que si ese inmueble creció o construyó algo después del 2012 a la fecha, pues te va a venir tu impuesto predial. Es decir, tú me dijiste que eras una planta y hoy son dos plantas, entonces pagabas tanto pero más tu adecuación. Entonces estamos hablando que sería un segundo impuesto, esa actualización catastral. Y un tercero sería decirte, entonces la tasa por la cual yo te evalúo, hoy tu casa valía un millón y medio, va a valer dos millones. Y eso pues va a afectar al predial y a todos los temas que tengan que ver con el uso de suelos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.